Según los datos del programa sectorial de salud, han transcurrido 8 décadas desde que se confirmó el primer caso de riquetsia en México, pues esta es una enfermedad que puede ser letal, pues si no es atendida de inmediato se pueden encontrar consecuencias terribles para la salud. Esta bacteria es poco conocida y difundida, ya que muchas personas pueden confundirla con otras enfermedades. Las riquetsiosis son un conjunto de bacterias que producen enfermedades similares. Desde el punto de vista clínico, el modo de transmisión de esta enfermedad es a través de intercambios de fluidos de una garrapata infectada durante su proceso de alimentación, en la cual permanece adherida a la piel de su huésped de 4 a 6 horas. El periodo de incubación en el humano es de 3 a 14 días y no existe transmisión directa de persona a persona. El médico veterinario Juan Rodríguez menciona que hace falta una campaña de concientización en todo el estado, pues muchas personas desconocen de esta enfermedad, además de que existe una sobrepoblación de perros y gatos. Muchos no toman las precauciones adecuadas, pero no todos lo ven como un problema de salud. O sea, piensan que es un problema fácil o mucho ni conocimiento tienen. Como que hace falta más información hacia la ciudadanía, que se den cuenta realmente qué es lo que está pasando. Y se les explica los riesgos que tiene tanto el perrito como la familia, o sea, porque tienen una garrapata en su patio peligrosa, porque la enfermedad no nomás les da a nuestras mascotas, también se transmite a los humanos. La riqueza ha encendido nuevamente focos rojos, puesto que la zona norte del país ha reportado nuevos casos como Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Este último ha reportado 23 decesos, siendo el estado con mayor letalidad del país, pues el 66.6% de las personas infectadas pierden la vida. Los municipios de Coahuila con mayor número de casos son Saltillo, Ramos Arispe, San Pedro, Francisco y Madero y Monclova. Pues realmente la riqueza causa dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómito, dolores generales del cuerpo, dolores articulares. La prevención principal es que si tenemos algunas mascotas en nuestro hogar, pues llevarlos a veterinarios, más que nada es por higiene. Es por esto que el personal de salud en conjunto con el sector veterinario hace el llamado a la ciudadanía en general, a hacer conciencia en la higiene tanto en el hogar como en las mascotas, puesto que la bacteria queda viva en el entorno de la vivienda, por lo que deben de realizarse fumigaciones constantes para así evitar la propagación de esta enfermedad. Con imágenes y edición de Jesús Delgado, reporto para Canal 6 TV, Itzel Sánchez.